Porque tú me faltas No tengo tus ganas, no tengo tu boca Y por más que intento, ya no tengo nada Y aunque estés adentro y este sentimiento se te antoje eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tus ganas, no tengo tu boca Y por más que intento, ya no tengo nada Esta vida loca, loca, loca Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Aunque me provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esa vida loca Esa vida loca Y aunque estés adentro y este sentimiento se te antoje eterno Esta lejanía duele cada día porque no te tengo No tengo tus ganas, no tengo tu boca Y por más que intento, ya no tengo nada Esa vida loca, loca, loca Esa vida loca Con su loca realidad Con su loca realidad Que se ha vuelto loca, loca, loca Por buscar otro lugar Me provoca este sufrimiento Y no me abandona porque a mí me toca Esa vida loca 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 Esa vida loca